Pues me enteré por ahí que aparte de ser beauty blogger, es hacer como unos retos que hay en internet. Yo soy la peor beauty blogger porque nunca me entero de los retos porque no sigo otras beauty bloggers. Bueno, algunas sí, pero algunas bien cool. Y de repente dije, me voy a maquillar sin usar un espejo. ¡Oh, gran idea, Kalinda! Y luego dije, voy a checar si esto existe. Y resulta que sí existe. Y resulta que existe hace años y que todo mundo ya lo hizo y que todo mundo ya lo hizo mejor que yo. Pero no me importa porque de cualquier forma lo quiero hacer. Entonces, me voy a maquillar para salir con este look sin usar espejo. Algunos de mis productos sí tienen espejo, pero no lo voy a usar. Y no hay espejos a mi alrededor, quiero que lo sepan. Mi camarógrafo es mi testigo, no hay espejos. Y ahorita que vean el resultado, seguro ya me van a creer. Entonces, voy a empezar. Puse así todo en orden para no empezar a cuatrapiarme. Y como que digo, me lo voy a ir poniendo así. Este es el orden que escogí. Porque esto es lo que mi mente estructurada puede. Entonces, Beyond Perfecting Foundation and Concealer. Esta es una base de Clinique con una cobertura de media a alta. Que está buena para salir. Y también te sirve como corrector. Y tiene esta brochita. Entonces, siento como que eso es lo que necesito para cuando no puedo ver lo que estoy haciendo. Pues, voy a usar esta brochita. Me lo voy a embarrar por aquí. Y pues, deseenme suerte. Me voy a poner un poco por acá. Porque pues, dice que también es base. Y voy a usar mis manos. Tengo por aquí, ahí está. Un papelito porque creo que lo voy a necesitar. ¿Qué tal que me dejo así rayas por todos lados? Así de, uh, uh, ay. Ya no sé qué dice. ¿No les molesta si canto mientras? Ok, siento que ahí está. Ponerse también en el cuello. No sé qué tanto tengo. Pero es importante para que no se vea como esta máscara fea. Ok, ahora corrector. Beyond Perfecting Super Concealer. Este también es de Clinique. Me gusta porque se seca rápido. Tiene buena cobertura y no se agrieta. Entonces, si tú eres de las que me escribe todo el tiempo diciéndome, Kali, ¿qué puedo hacer para mis ojeras que son muy marcadas? Esta es una buena solución. Solución. Me puse poquito porque pues, no puedo ver. Entonces, lo que voy a hacer es... Ponérmelo así. Como que confío más en mis dedos que en las brochas, en esta situación extrema. Tal vez un poquito ahí. Ok. Ahora voy a voltear este para acá porque este es mi bronzer. Este es el terracota de Guerlain. Se llama Pesete. Pesete. Pudre bronción de jus, visage, décolletier. ¿Qué quiere decir algo de tu cara y tú? Decolletier. Entonces, con una brocha grande, espero no quedar como Donatella Versace. Mis respetos. No pasa nada. No tengo nada en contra de Donatella Versace. Solo está un poco más bronceada de lo que yo acostumbro. Me voy a poner frente, aquí, un poquito aquí, pero como que solo lo que quedó. Siento que estoy siendo muy conservadora, ¿verdad? Como para no entrar en crisis, estoy viéndome muy, muy tranquila. Y no va a ser tan impactante. Más impactante cuando de repente se ponen así un montón de producto y de que el baking y el no sé qué y así ya asusta más. Para los ojos voy a usar esta paleta de NARS de... se llama Wanted. Y se las voy a abrir para que la vean. Y yo no voy a ver el espejo. ¿Cómo no voy a ver el espejo? Pero sí los colores es que lo voy a poner del lado. Entonces, voy a usar esta brocha para mis párpados. Y me voy a poner este color como cafecito. Aquí, en el párpado móvil. Espero no estar haciendo un desastre y al mismo tiempo me dio que me vale y ese es el punto de todo este cotorreo. Entonces, párpado móvil con marroncito. Ahí está. El otro párpado móvil, antes de que se me olvide qué color fue, también. Ok. Estoy pensando que voy a poner un poco de profundidad con este. No voy a hacer así porque sospecho como que embarré abajo, pero ni sé. Ok. Entonces, ¿qué iba a hacer? Profundidad. Profundidad lo voy a hacer con este rojo vino que está muy padre. Y con una brocha mucho más delgadita. Entonces, la profundidad se pone en el pliegue del ojo. Sobre todo concentrándolo en la parte de afuera. Ok. Mi otra profundidad, porque las profundidades me gustan, porque si me echaba esotérica. Ajá. Ese mismo, con un poquito del otro café, lo voy a poner en la parte de abajo de mi ojo. Ok. Ok. Ahora el otro lado. De afuera hacia adentro. También. Claro que sí. Claro que sí. Voy a regresar. ¿Sabes? Voy a difuminar ahora. Porque no sé qué está pasando. Entonces, voy a cerrar el ojo y nada más difuminar de lado a lado para tratar de... No sé, para tratar de qué. Para tratar de difuminar mi desastre. Y del otro lado también. Estoy pensando que ya me puedo dejar ir y poner un poco como de... Ese tono que es como de glitter. Este, que es como brilloso rojo. Puede ser en el párpado móvil. Pero lo voy a quitar un poquito para que no me caiga tanto en la parte de abajo. Otro ojo. Y volvemos a difuminar. Me gusta. Es como un ejercicio de alta concentración y presencia. Es la meditación de la beauty blogger. Me voy a subir tantito aquí. Porque siento como que seguro hice algo raro por aquí. Ahí ya. Ok. A ver. Ahora voy a delinear... Por... Fuera. Sí. Voy a delinear por fuera. Esto ya es muchísimo tener fe en mí misma. Entonces, con este delineador líquido... Entonces, con este delineador líquido... No puedo hablar. Necesito concentrarme. Pero escogí el de Rihanna porque siento que ella me va a acompañar en este proceso. El otro lado. Oh, presiento un desastre. ahora me voy a delinear por dentro con este este es el de Laura Mercier el Noir Supreme Cajal de Oriente Eyeliner por adentro a ver si no me quedo me pico el ojo ya me pasé me falta, me sobra auxilio, ayúdenme ok el siguiente paso que es la máscara de pestañas siento que ningún oftalmólogo recomendaría hacer esto pero pues ahí les voy este se llama Up For Everything Lash es de MAC es un rimel waterproof de larga duración para que ahora que salga pues me dure toda la noche mi look que tal vez es espectacular y tal vez no mh 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 no mh 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 Ok, la ceja que creo que va a ser lo más fácil porque ya la tengo hecha, entonces soy medio tramposa y solamente necesito peinarla. Si no han visto mi vídeo de cejas y tienen dudas sobre el microblading, pueden verla después de este vídeo. Ahora el blush, voy a usar el Kilowatt, este es Ginger Binge y Musk Comb Mule de Fenty Beauty, lo voy a abrir hacia allá para no verme en el espejo y entonces voy a agarrar los dos colores y le voy a hacer así. Ambo color. Cuando la gente dice que no se atreve a usar maquillaje, no me atrevo a usar el rojo, no me atrevo a usar esto. Es solo maquillaje. En el peor de los casos, hazlo con tiempo y si no te gusta, te lo enjuagas. Ahora el Liquid Lipstick de Vice, esto es de Urban Decay y es un rosa mate, que el mate es muy difícil de aplicarlo bien. Por eso escogí este, la verdad. ¿Y por qué va con mi vestido? ¿Cómo quedé? ¿Me veo en el espejo o lo dejo siendo una sorpresa para siempre? ¡Ay! ¡No sea tan mal! ¡Ay, oigan! Sí podría salir al mundo así, o sea, de un tipo. ¡Eh! ¡Prueba superada! La delineada no fue perfecta, pero no pasa nada, pero todo lo demás está bien. Este es mi momento de máximo orgullo en mi vida de make-up junkie. ¿Saben qué? Prueba superada. Check. ¿Saben quién me preguntó? ¿Saben quién me retó? Nadie. Yo misma. Pero si ustedes lo quieren hacer, yo las reto a ustedes y entonces suban su video, suban su foto de cómo quedaron y me etiquetan y así podemos convivir, porque pues aparentemente así son las redes sociales, no lo sé. Oigan, ¡qué paz! ¡Qué buena onda! Tiraría un... ¿Qué es lo que se tira cuando tiras algo? Voy a tirar la brocha. Como drop the mic. It's over. Gracias por verme. Gracias por ver el video.